Como Jeremia tolaba y lloraba, a ti quiero yo, orai y orai. Como Jeremia tolaba y lloraba, a ti quiero yo, orai y orai. Y yo te contestaba la petición que hacía, a ti quiero señor. Que contestaba la petición que hacía, a ti quiero yo, orai y orai. Solo Dios me hacía, solo Dios me hacía, solo Dios me hacía, solo Dios me hacía. Tu cabrón estaba, todo se asaba, solo Dios me hacía, solo Dios me hacía. Cristo me salvó oh, el hombre Cristo me salvó yo ales Cristo me salvó ¡Goy. Aleluya Cristo me salvó yo era un peor pero el Cristo me salvó porque el Cristo me salvó gitu mean ar mulheres triturado ¡Gloria, gloria, gloria! ¡Alguien me toca! ¡Gloria, gloria, gloria! ¡Gloria, gloria, gloria! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!